10 horas mientes y te humillas prometiéndome de un viaje a Kenia en Navidad Ruegas, gritas, cambias de estrategia cada vez que ves que no consigues avanzar Todo te sirve que Dios es libre en la guerra en que hora estás Reina de corazones, distante y lejana, pasión de pasiones Yo soy la reina de corazones, no puedes pretender ni siquiera tocarme Reina de corazones, el sueño de todos por tierra de nadie Yo soy la reina de corazones, no seas estúpido, lleva tu artillería para parte Quieres darme hijos y una vida sedentaria que ni me apetece conocer Marta, flores, versos y bombones que abandona, no me vas a convencer Búsquete lejos, en otros cielos, carácter aterrizar Reina de corazones, distante y lejana, pasión de pasiones Yo soy la reina de corazones, no puedes pretender ni siquiera tocarme Reina de corazones, el sueño de todos por tierra de nadie Yo soy la reina de corazones, no seas ilógico, tengo su artillería para parte Reina de corazones, distante y lejana, pasión de pasiones Yo soy la reina de corazones, no puedes pretender ni siquiera tocarme Yo soy la reina de corazones, no seas estúpido, lleva tu artillería para parte